¿Qué es el Triunfo de Visita? Pero nosotros también venimos de ganar y vamos a salir con toda la intención de sacar el triunfo ayer. Primero tenemos que preocupar nosotros en mejorar muchísimo lo que nos ha faltado, pero como ya sabemos y te digo ahorita que Javarez es un equipo muy ofensivo y nosotros tenemos que cuidar mucho el orden para poder mantener el cero y después atacar. Hablando de nuestro equipo, sí como te digo va a ser muy importante en los últimos partidos sumar para no ir al docenso. Ahorita nosotros estamos pensando positivo y que vamos a sacar la victoria. Sí, claro que estamos quedando de ver, como te digo ya llevamos varias derrotas y Pumas no se puede permitir estar abajo de la tabla.